¡Bienvenidos por primera vez a Mundo Boca HD! A lo largo de este programa te voy a llevar a recorrer todos los rincones del club. Vamos a tener notas con jugadores, con cuerpos técnicos, vas a conocer las leyendas eneises, los ídolos del club, los famosos. Te vamos a mostrar qué hacemos en el día a día, desde adentro de Boca, para tener un club cada día más grande. Bueno, pero ya basta de palabras. A lo largo de todo el programa vamos a ser los primeros en llegar y los últimos en irnos. Así que ya es momento de meternos en la primera nota de Mundo Boca HD. Para mí el Mundo Boca es mi vida. Para mí el Mundo Boca es mi vida. El Mundo Boca es más grande que es vieja. Pasión, es amor, es sentimiento. Significa pasión, significa triunfo. El Mundo Boca para nosotros como familia es que es el mejor equipo de Sudamérica. Es incomparable. Para mí el Mundo Boca es el mundo del fútbol argentino. Pasión, sobre todo pasión. El Mundo Boca para mí es la manifestación del verdadero periodista. Lo más grande es una pasión. Sufrimientos y felicidad. Siempre ganan los buenos. Y a la larga va a llegar la felicidad. Esto va a ser el mejor de los mundos. Pavi, me parece que hoy le van a tener que cambiar los guantes a García, a Luquete y todo, porque lo estuvimos pegando en entrenar montada. Y lo anduve pegando bien hoy, eh. Por suerte no las tiré muchas del otro lado de la piscina. Sí, ¿y Rosario cómo era? ¿Era tranquilo? La verdad que es muy lindo Rosario. A veces extraño, porque no era tanto quilombo como acá. O sea, la inseguridad empeoró un poco, pero siempre estar ahí en el barrio donde naciste, donde te criaste, siempre es lindo volver. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Hasta los 16 que vine por acá. Llegué en quinta acá. Y la verdad que no fue fácil, porque vine a hacer una prueba. Y esa prueba fue que me quedé acá más o menos un mes y medio. Me quedé y yo no había... ¿Un mes y medio probando? Claro, no, no. En realidad hice un partido solo contra un partido amistoso, contra un equipo italiano. Y jugué de dos. Y me dijeron que ya quedaba, pero yo no me traje ropa como para quedarme un mes, ni nada de eso. Y me quería ir. Quería ir, viste, disfrutar de la noticia de que me quedaba con mis familiares. Y bueno, me tuve que comer el mes y medio desde acá y después volví. Llegué allá, no recuerdo, un fin de semana, después de jugar. Y me recibí toda la gente ahí, con mis viejos, todos recontentes, orgullosos, ¿no? Sí, sí, me quedaba bien. Que había quedado acá. Además que toda mi familia es de Boca desde toda la vida. ¿Y allá tus amigos de la infancia, los seguís viendo o no los seguís viendo? Yo sigo viviendo. Lo que pasa es que amigos, viste, quedaron muy pocos, porque muchos tuvieron su familia muy chico, o empezaron, viste, en cosas que por ahí no es bueno, ¿no?, para una persona tan joven. Y bueno, cada uno dice su camino y quedaron muy pocos amigos. Los Cancheros es algo que salió de acá, de Argentina. Yo soy el señor Orobo, mi nombre es Hugo Montevidoni. En Boca tengo la función del asesoramiento y el mantenimiento, y por así decir, la logística de todos los que están involucrados en Pomonera, Casa Amarilla y Ruta 21. Creo que es una de las canchas más lindas para poder jugar. Me pasaba cuando era jugador y hoy, cuando entro tanto en tercera como en primera, siempre están en muy buen estado. En realidad los responsables son ellos. ¿Responsable o irresponsable? Según el día. Según el día. Hoy responsable. Hoy responsable. El técnico siempre me pidió que la cancha sea rápida. Que la pelota corra más rápido, que un equipo que le gusta hacer tenencia de balón y jugar con la pelota por el piso, la pelota puede rodar bien. Obviamente los cortes son diarios. Estamos cortando a una altura de 20 milímetros. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, hoy no cortamos. La tecnología ayuda en todo y hoy hay muchísimas cosas para mantener el campo de juego en óptimas condiciones. Por eso es un trabajo muy artesanal, muy artesanal. ¿Estamos mucho con Muñoz? Sí, con Chiquito. ¿Se fue, no, Chiquito? Se me fue la mierda. Me mandó un mensaje, vos lo traes con Sauro. Me decía, he cambiado, que no la demás. Y si se fue para allá, cambió los números. Nunca me mandó un mail, nada. Sí, sí, sí. O sea, ¿de parte de quién está mal? Del que se fue. Es como una relación, además, muy buen pibio en lo que es la familia, en los conceptos que tiene sobre el fútbol. Y la verdad que me alegro mucho que haya quedado en el club ahí y que le esté yendo bien. ¿Qué es haber llegado o haber alcanzado la meta de estar hoy en la primera de Boca? Está lleno de orgullo el tan solo estar en Boca. O sea, así no jugué, así estar entrenando ya es un avance. Porque la verdad hay millones de chicos que les gustaría estar en tu lugar. Por ahí, por estar un momento, ¿no? Con Martín, con Román, en lo que, viste, cada uno se ilusiona y se imagina, ¿no? Cuando se ha dormido, cuando estás, viste, así mirando, o cuando estás jugando, o cuando mirás un partido. La verdad que no, es un orgullo llevar la camiseta a Boca. Hola, mi nombre es Nicolás Esmede. Yo vine acá para encontrar el trabajo que está haciendo de Fosa Tinceles Júpiter para la entrada del equipo a la cancha. Cuando salga el equipo a la cancha vamos a arrancar con máquinas de papel. Lluvia de papeles metalizados plateados. Y desde arriba del techo van a salir fuegos dorados con silbido y estruendo. Después son tortas de humo con los colores de boca y después hay un cierre con estruendo fuerte también. Él es Matías Ferrari, está trabajando con nosotros hace más de 10 años. Tiene mucha experiencia en el campo de tigre, especialmente en lo que es para la pirotecnia. Somos alrededor de 12 personas, 10 personas trabajando en el evento. Un par se dedican a lo que es la parte de pirotecnia y al resto a lo que es la parte de equipamiento. Cristian, Cristian trabaja con nosotros en el área de espectáculo y también en el área de diseño. Y tiene mucha participación cuando se hace el desarrollo de cómo se va a plantear el espectáculo. Estas máquinas que vemos acá son las máquinas de papel. Estas son las máquinas de streaming. Esto lo que hacen es una corrida con lluvia metalizada plateada. Instalamos las máquinas. Las máquinas primero las chequeamos. Van con tubos de CO2 o nitrógeno. En total tenemos 8 máquinas hoy. Que lo pueden ver que están ahí. Y también van arrancando consecutivamente cuando sale el equipo. De día utilizamos estos aspectos dorados y un par de pirotecnia para uso diurno. Sería lo que es de humo. Y también lo de los papeles que se puede aperciar más. Si vas a hacer el aire libre, también te levanta mucho. El día está muy bueno, entonces tenemos que hacer ahí bastante bien. Obviamente que es un espectáculo para la gente y para el color de un club. Entonces lo que hacemos es ver viento, lo primordial. Después vemos la inclinación de las máquinas. O sea, derecha, izquierda, centro. Más o menos dejamos como un abanico. Está bueno este trabajo porque aparte de airear es para descompactar el suelo. A veces es preferible que esté un poquito más rápido, que esté mojado y cortito. Porque se juega más rápido, se hace juegos más bonitos. La pelota corre mejor para los rivales y cuando se toca se hace más placentero. Ya estamos acostumbrados a jugar así, pero ya te digo, se hace mucho más bonito el juego con el pato corto y que sea rápido. Bueno, ¿y cómo lo ves el campo de Boca vos? Con el chileno adelante lo veo. No, bien, está muy bien. La verdad que los cancheros lo mantienen muy bien, así que estamos agradecidos a ellos. ¿De 1 al 10 cómo va a salir lo que vamos a ver hoy? Siempre Boca sale el 10. ¡Gracias! 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 Cuéntale cómo salió todo. Muy bien, la verdad que por suerte salió increíble. La verdad que estaba muy contento. El día ayudó mucho, los papeles levantaron. Al principio las almas salieron perfectas y bueno. Siempre da un poco de nervio, pero está todo controlado. Por suerte siempre todo sale bien. ¡Gracias! ¡Gracias! En este segundo bloque nos vamos a desligar un poquito del fútbol y vamos a ir al polo. ¿Vos te imaginaste alguna vez a Gabriel Omar Batistuta arriba de un caballo? Bueno, esta es la posibilidad. Y como no podía ser de otra manera, el mejor jugador de polo del mundo, Adolfito Cambiasso, estuvo vistiéndola azul y oro. Como te llevamos a todos los lugares donde siempre quisiste estar, también te hacemos los mejores regalos. Manda un mail a mundoboca.com.ar y ganate la camiseta autografiada de Martín Palermo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Bien, che. ¿Dónde juega Boca? ¿Dónde es? ¿Para allá? Gracias, lejos. Igualmente, gracias. La idea surge a partir de que Boca tiene esta gran capacidad de poder congregar gente, de poder movilizar pasiones. Y bueno, y esta pasión dentro de lo que es el polo, hace de que sponsors y gente desarrollen esta acción de polo solidario. Creo que lo mejor que tiene, que fue una actitud muy linda de los dos presidentes, de aceptar usar las camisetas para el polo, para hacer cosas a beneficio. Y qué mejor que los mejores dos clubes de la Argentina. Boca, de esta manera, ayuda a los más necesitados. Boca congrega para ayudar a los más necesitados. Y este sistema, a través del polo, a través de esta fusión entre el deporte más popular, que es el fútbol en la Argentina, y el deporte en el cual, indiscutiblemente, también somos los mejores del mundo, hace que, con las figuras del bati, con las figuras de cambiazo y los colores azul y amarillo, lograr un polo solidario y la ayuda para todos. Lo que tiene Boca es que no es difícil ser hincha. O sea, nacés un poco con el grupo de amigos, con tu familia, así que creo que viene un poco de infancia. El chiquito, cuando tenía creo que tres años, me regalaron la camiseta número nueve del Tanque Rojas, y ahí quedé hecho de Boca. Y hablando de número nueve, es un orgullo jugar con Batistuta. Digo, siempre soñó por ahí de chico de jugar al lado de un ídolo. Batistuta es, sin duda, un ídolo de la institución. Sí, no, es increíble tenerlo al bati al lado y poder estar con él y compartir tiempos. Y es increíble poder estar también con Adolfito. Y bueno, con jugar Boca, Adolfito, Batistuta, el fútbol y el polo, todas pasiones que a uno te mueven, realmente es como que el año pasado decía, es un poco realizar el sueño del pibe. Tuve suerte de encontrar, bueno, aparte amigos como Adolfo, como Dolo, Castañora, esta gente que me metió en el ambiente y me hace divertir. Sí, con el bati, bueno, el bati lo que tuve de bueno es que como le gusta mucho el polo, él quiso conocerme y de ahí creció una amistad muy buena. Y él tuvo la idea de meterle con Boca y Ernesto, así que contentísimo de acompañarlos y de hacer algo nuevo. Empecé con este solo, eh, con alma. Te amo y lo de arriba. Cada segundo que pierdo es más de lo que puedo soportar. Después ya cuando se le formó bien el rostro me hice la cara. Te hiciste la cara. Acá ya la tenés un poquito. No podemos decir que no linda. Es preciosa. Esta es mi otra nena, Dalia. Lo hice con menos tiempo, ella tiene cuatro meses. ¿Las frases las elegís vos? Sí, yo. En mi oscuridad eres la luz que brilla. ¿Cómo es su nombre? Julio. ¿Usted viene a trabajar seguido a Boca? Sí. ¿Y cómo ve de afuera del mundo Boca? El mundo Boca es apasionado. Es un sentimiento. Como el fútbol argentino, como parte del folclore argentino, es lo que representa la hinchada de Boca, así como todas las hinchadas del país. ¿Le toca ir a trabajar a otras canchas generalmente también? ¿Y hay alguna diferencia? ¿Nota más fervor acá? Se vive distinto. ¿Le gusta venir a esta cancha a trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque me siento cómodo. Saludos a toda la gente del mundo Boca. Y vamos Boca para arriba que se puede. ¿Qué pensás para tu futuro? Me encantaría volver a estar en el nivel que estuve en el 2008, que fue cuando empecé con todo, con las ilusiones de estar en la primera y todo eso. Y bueno, últimamente no estuve teniendo un torneo muy regular. Lo único que quiero es volver a jugar. ¿Alguna experiencia así medio rara que te gustaría contar ahí en la selección? Como boludeces, ¿viste? ¿Quién carga el rifle más grande? Sí, sí, sí. ¿Y quién lo carga? Te puedo tirar un... Es un muy buen jugador. Un muy buen jugador. Sí, un muy buen jugador. Son todos buenos los que están ahí. Sí, pero hay uno que resalta mucho. Sí, es muy nombrado. Carlito, ¿no? Puede ser. Puede ser Carlito. Puede ser. Mira cómo lo saqué. Y acá en Boca porque... El otro día estuvimos hablando con el Busca, con el podólogo. Acá por la sien. Por ejemplo, yo tenía que atendirlo así. Y él venía del baño y se me ponía acá. Todo desnudo, mojado, y se me ponía acá. Me recreaba las bolas por acá y todo eso. Tengo una anécdota con Gamboa. Yo estaba atendiendo a Marci. Y sabe lo que era Gamboa, ¿no? Sí, sí, se dice. Me apoyaba acá y eso. Me colgaba y me llegaba hasta acá. Y yo le dije, mirá que te la cortes. Pero le digo, y esa anécdota siempre pasaba, sí. Él hablaba del Pata Mondansieri y de Gamboa. Ahora, ¿quién es el que pasa? A veces por ahí Clemente le hace algunas boludez. Te lo hace recalentar viejo, pobre viejo. Y cuando se calienta me cago de risa encima. Te más se calienta más a los jóvenes, ¿o no? Sí, sí, porque cuando más te hace cagar de risa. Que sí me acuerdo que el Pato le ponía el choripán en el hombro y se recalentaba. Era re gracioso verlo. ¿Cómo es jugar con el mejor jugador del mundo? ¿Cómo es jugar con el mejor jugador del mundo? Bueno, algo que quieren hacer todos los que conocen algo de polo. Como que en una época me encantaba jugar con Diego. Jugar con el mejor de cada deporte te da sensaciones únicas y te hace ver el deporte de otra manera. Las malas que no ataca bien, aunque no lo crean. Porque en el fútbol era todo lo contrario. Y defienden muy bien. No, no ataco y te digo la verdad, ni me preocupa. Me metí atrás desde el primer partido y me gustó. Y aparte ahí las patadas las doy yo, así que me divierto un poco más. 5 a 4 el partido. Cuando era chiquito me metí en una camiseta de boca y aprendí a querer los colores. Y bueno, como creo que la mayoría de los hinchas se dio cuenta, cuando tomó uso de razón, se dio cuenta de que era hincha de algún club. En el mío es de boca y bueno, soy de boca y cada vez que puedo me pongo la camiseta y defiendo los colores. ¿Tu experiencia en España? ¿Algo que nos puedas contar, que te haya pasado? En un partido contra el Real Madrid, íbamos perdiendo 6 a 0 y el técnico me agarra y me dice, bueno, vas a entrar. Bueno, llego, me voy a poner delantero, de volante, algo. De central me puso. Y vos habías sido de lateral. Sí, de lateral, pero había jugado de volante ya varios partidos. Bueno, jugué de central, hicimos un gol al Real Madrid, perdimos 6 a 1 y después la gente empezaba a pedir en las páginas que juegue de central porque había jugado bien. Y bueno, cuando le digo que sí voy a jugar de central, me llama el técnico, como el técnico no me quería, era un español medio raro. Y me agarra y me dice que le diga a la gente que no me gusta jugar de central porque no me iba a poner. Mirá. Y fue algo muy raro que me pasó. Por ejemplo, yo los técnicos que siempre estuve acá en boca siempre me dijeron las cosas de frente y jamás me dijeron que no me iban a poner en una posición. Fue algo muy raro en ese sentido. Y además que el técnico este ya cuando fui, empezaba a decir por todos lados que no me quería, que solamente era un chico que tenía 14 partidos, 16, no sé. Se había estado hablando mal de mi estado de salud. ¿Qué es lo que tenés que...? Tengo una válvula aorta bicúspide, que en vez de tener tres salidas tiene dos. Pero no varía nada en lo que es mi salud, puedo jugar acá, los médicos... De hecho jugás, jugaste en la selección, jugaste en Boca, en España, ¿no? Estuve en los Juegos Olímpicos, que ahí me hicieron 300.000 estudios y nunca me hicieron problema por nada. Bueno, mucha suerte con eso. Dale, gracias. Vamos a patear de mitad de cancha. Dale. Sin que pique. Ah, sin que pique ya. Sin que pique. Listo. Tampoco te desgarre que ahí te apete a matar. No, tenme la llave. Vamos. ¡Ey! A ver si se puede. ¡No! Está bien, pero está bien. No, pero igualmente... Tengo el jean, tengo... Los otros dos. Tengo el jean, tenés que tener en cuenta eso. Sí, no hay. Las zapatillas... Las zapatillas me hacen y me caigo. Las suelas me dicen... Che, me voy en el auto, está todo bien. Dale, está todo bien. ¡Cuidado! 2 todos. Chau. Está todo bien. ¡Eso es justo. Ya llegamos al final de este primer programa Como los premedrimos somos los primeros en llegar y somos los últimos en irnos Además, como pudieron ver, en este programa no va a haber solamente notas de fútbol con los jugadores También les vamos a mostrar qué es lo que hacemos para hacer de Boca Juniors un club cada día más grande Como este es un programa de Boca para los hinchas de Boca, su opinión nos es muy importante No duden en escribirnos sus comentarios o sugerencias al mail que se ve en pantalla También podés buscarnos en Twitter y Facebook Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa Los esperamos la semana próxima para seguir compartiendo juntos este apasionante Mundo Boca ¡Cacho! ¿Cómo andá? ¿Qué es el Mundo Boca? ¿Qué es el Mundo Boca? Contame vos que lo conocés como nadie Y Boca, querés decir una cosa, ya cumplo 60 años con Boca 60, del año 50, año 50 de otra banda, en la 12 60 años se me cumplió con Boca Todo papá, todo Boca, todo Boca, lo más grande que hay Histórico, apoteótico, esto es apoteótico Mundo Boca es gloria, es pasión de multitudes Es carnaval carioca, alegría, pasión Gracias mamá por hacerme de Boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!